Nos acercamos al tiempo de cuaresma y siempre hemos escuchado que cuaresma es tiempo también de penitencia. De eso estaremos hablando en el programa de hoy. Así que bueno, sin perder más tiempo aquí tenemos al padre Osvaldo Budelo que nos va a ayudar a desarrollar este tema tan interesante que tenemos para todos ustedes. Cuéntenos padre, ¿cuáles son esas famosas penitencias en esta época de cuaresma? La escritura siempre recomienda tres formas de penitencia. Uno es el ayuno, la oración y la limosna. Porque nos ayudan en todo momento a enseñarnos cómo dominar la carne y poner a florar el espíritu. Entonces yo creo que ahorita antes de empezar cualquier cosa deberíamos centrar sobre todo nuestro programa de hoy en el ayuno. El ayuno. Bueno, los tres tuvimos la oportunidad de, bueno, Yoli el año pasado y el grupo de las hijas del cura lo hicimos hace dos años. Ese ayuno de 40 días, padre. Pero también, era mi primera vez haciendo ese ayuno. Yo creo que también fue la primera vez del sur. No, casi se desaparece. No, me entiendo. Ella estaba súper bien. Ella estaba flaca, imagínate, eran huesos forrados en piel. Pero padre, no me pasó nada. Y eso no es excusa para dejar de hacer el ayuno. Claro. Miren, el ayuno es importante porque dejamos descansar el cuerpo, el organismo, lo limpiamos. Si el Señor Jesús lo hizo es porque es bueno. Punto. Y como nosotros queremos imitar a Cristo en todo lo que hacemos, pues eso es importante. Pero, ¿de qué se trata? O sea, es importante, padre. Pero al final, ¿cuál es ese gran...? Usted lo acaba de decir, pero yo creo que para poder llegar a ese punto, porque a nosotros nos costó a mí, mi primera vez haciéndose 40 días de ayuno, Yoli lo hizo después solita. Fíjese que el año pasado nosotros no lo hicimos. Hay un llamado también, hay una respuesta. La gente dice que Jesús lo llama a uno a ayunar. Miren, cuando los discípulos fueron a expulsar unos demonios, el Señor llega al Señor y le dice, Señor, no hemos podido expulsar estos demonios. ¿Qué hemos hecho mal? Hemos hecho todo lo que nos enseñaste. Y Él dijo, hay demonios que necesitan oración, ayuno y penitencia. Pero sobre todo, oración y ayuno. Esa oración y ayuno es para doblegar la carne y sacar el espíritu. Entonces, cuando entendemos lo que el Señor nos quiere enseñar en este caso es, ¿cómo empezamos nosotros el ayuno? En esa preparación de cuaresma que viene ahora y que la vamos a ver durante todo este periodo. Cuando lo hicimos hace dos años, todo el grupo de las hijas del cura, fueron 47 días. Bueno, yo hice 40, ellos hicieron 47. Pan y agua. Pan y agua. Pan y agua. Esos ayunos en los cuales le dicen a uno, no, mira, te puedes tomar una sopita de pollo en la mañana, frugal, al mediodía un sanduichito con una ensaladita, con un juguito. O una comida al día. Sí. O puedes hacerlo de alguna manera la cena, entonces vas a tomarte únicamente una presita de pollo. Eso no es ayuno, ayuno es pan y agua, punto. Ese es el ayuno que se recomienda muchas veces en la Biblia y que se recomienda en muchas partes. Hay diferentes clases de ayuno. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos recomienda, uno debe ayunar hasta que cumple los 55, 58 años. Después no es prudente, aunque se puede hacer. Mire, yo ya tengo más de esa edad y lo hago frecuentemente. Pero, y los niños desde cierta edad pueden ayunar. Pero recordémonos lo que nos dice la Biblia sobre Jonás. Cuando Jonás le anuncia al rey de Nínive que la va a destruir, ¿qué es lo que hace el rey de Nínive? Nínive manda ayunar a todo el mundo, mujeres, hombres, niños, ancianos, ¡hasta los animales no podían comer! Y eso hizo que el Señor cambiara su parecer y cambió el designio de destruir a Nínive. Por eso Nínive no fue destruida. El Señor también le dio a Sodoma y Gomorra la oportunidad, pero ellos no quisieron cambiar y fue destruida. El ayuno es un proceso en el cual yo, en ese sacrificio que hago de algo que me produce placer, pero que al mismo tiempo es una necesidad, estoy enseñándole a mi cuerpo que por encima de los deseos carnales está el Espíritu. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. El ayuno nos prepara para la oración y la oración nos prepara para el ayuno. Es una mano lavando la otra mano. Entonces, cuando uno entiende la belleza que es ayunar, muchas de las hijas del cura ayunaron y muchas de las hijas del cura recibieron esa conversión después de ese ayuno. Eso es lo lindo. Bueno, a mí me pasó. Hablando de mi experiencia, cuando yo empecé el grupo, todos estaban haciendo ayuno y yo no entendía. Yo no entendía esa cuerda de fanáticos haciendo ayuno, yo no voy a estar haciendo ayuno. Salíamos y todos comiendo pan con el aceite exorcizado, de la sala exorcizada y yo pidiendo pasta. Y yo, esta gente aquí, no, bro. Al ver el ejemplo, me motivó al año siguiente a hacerlo. Y para mi sorpresa, nadie quiso hacer el ayuno. Yo sentí ese llamado, sentí ese semillita de curiosidad, de experimentar qué puede hacer y también como medio de reparación para hacerle compañía al Señor en mi cabeza. Y sentí exactamente lo que el Padre Osvaldo está mencionando en estos momentos. Yo sentí mi verdadera transformación en ese ayuno. Pero a mí lo que me ayudó, porque yo no tuve tanto el apoyo de mis compañeros, porque era yo solita haciéndolo. Lo que a mí me ayudó y me sirvió de plataforma y fuerza fue la oración. Ahí fue cuando terminé de leer los volúmenes de Luisa Picarreta, que el Padre Osvaldo me recomendó. Y fue un cambio, o sea, pasea, me da pena decir que estoy en Castilla, es decir, estoy en Castilla y con orgullo. O sea, me fortaleció mi fe en una manera que no lo puedo ni ahorita describir sin sonar fanática, entonces... Es que eso es lo más bonito, porque es también que ese ayuno tiene que ir acompañado con esa oración, con esa misa diaria, con esa visita al Santísimo, porque es eso lo que complementa. O sea, yo en mi experiencia de esos ayunos de 40 días, yo entré con muchos sentimientos encontrados, yo entré con mucho rencor, yo entré con muchas dudas en mí, o sea, mi vida personal, lo que es... Y yo todo como... Yo no entré, yo no le ofrecí el ayuno al Señor, te lo ofrezco por mis hijos, o te lo ofrezco por esta causa en especial. Yo simplemente entré y le dije, Señor, aquí estoy. Cuando yo terminé ese ayuno, yo me acuerdo que fue... Yo fui donde el Padre, porque hicimos también una confesión de vida. En esos 40 días, el Padre nos dijo, si les nace, pues vayan escribiendo todo lo que se vayan recordando, porque en este tiempo el Señor te regala... Te da unos detalles muy bonitos. Y uno no lo hace por el detalle, porque si vas por el detalle, estás como que, déjalo, déjate sorprender por el Señor. Y bueno, llegué en ese momento, y ya se me estaba acabando el ayuno, y yo recuerdo que yo lloraba, y lloraba, y le decía, Padre, yo no quiero terminar este ayuno, y cómo voy a hacer si Él está conmigo todo el... Yo lo sentía tan cerca, pero era una cosa hermosa, era bien bonito. Ahora, eso que tú estás mencionando, usando nuestro testimonio, porque hay un video previo al ayuno, que lo pueden ver en nuestra cuenta de YouTube de las hijas del cura, mucha gente ve nuestro testimonio, ve nuestro ejemplo, y asume que hay una estructura como tal para seguir un ayuno. Empiezan, nos preguntan, ¿qué cantidad era? ¿Cómo lo hacías? ¿Cuántas comidas al día? ¿Se puede tomar agua? ¿No se puede tomar agua? ¿Cómo le puedo explicar uno de una manera sencilla, que a veces ni uno lo planificó, uno ni siquiera siguió una estructura, sino que... ¿Sabe qué? Es que no hay estructura. No. Cierra el pico. ¿Es pan y agua? Mira. Cada vez, en la mañana, te tomas tu vaso de agua, un pedazo de pan, una rodaja de pan, si quieres un poquito, échale un poquito de aceite de oliva, y ya. No se trata de echarle mantequilla, mortadela y todo eso, porque ya no es ayuno, es sándwich. Entonces, es nada más, nada más. Y el agua, pura agua. Nadie se ha muerto por hacer un ayuno, nadie. Ahora, si usted está con una preexistencia, sufre de diabetes, sufre alguna enfermedad, que no lo haga y no nos vaya a culpar a nosotros. Es que las hijas del cura y el padre nos obligaron a hacer ayuno. No. Si usted tiene problemas de salud, si usted toma drogas, si usted sufre de la tensión, si usted sufre de todo eso, no lo haga. O haga un ayuno prudente, no se vaya a meter los 47 días. No. No estamos diciendo aquí qué tiene que hacer. No. Es entregarle algo al Señor que a nosotros nos cueste, pero nunca en contra de la vida o en contra de la salud. Jamás. Esto no se trata de impulsar la anorexia ni de impulsar unas dietas salvajes. No. Se trata de ofrecer un sacrificio al Señor para decirle, mire, estoy aceptando eso que tú dijiste y que tú hiciste en mi vida. Y voy a tratar de hacerlo a mi manera de así. Por ejemplo, hay gente que no puede vivir sin, por ejemplo, el café. Entonces uno dice, bueno, pronto el café al comienzo para que no te dé mucho dolor de cabeza, porque si tú tomas café y lo cortas así los primeros tres días... Son horribles. Horribles. Van a ser horribles. Pero si tú le das espacio, al comienzo tomas un café hoy, mañana no, hoy sí, mañana no, mañana no, y lo vas espaciendo hasta que entregas el sacrificio de no tomar esa bebida hasta que el Señor te permita descubrirlo a Él dentro de tu corazón. Es que el ayuno es un encuentro. Ahora, ayuno sin oración es dieta. No tiene nada que ver. Oración y ayuno es lo que el Señor nos pide para que nos llenemos de fortaleza y gracia. Es hermoso. Como lo dijo Yoli, en nuestro canal de YouTube puedes encontrar el primer programa del ayuno que nosotros lo hicimos justamente esos años preparándonos para esos 40 días de ayuno. Ahora que nosotros terminamos y que tenemos ese testimonio, que se lo debemos también, vamos a aprovechar un poco, por ejemplo, en mi caso personal, a mí el Señor me ayudó a sacar de mi corazón mucho rencor, quizás hablemos de envidia, quizás desear. De pronto, ay, uno no lo piensa a lo malo, pero sí me gustaría de pronto tener el trabajo que tiene esta persona. Hoy, pero mira, que esa persona sí sigue en la oficina y yo no. Un tipo de cosas así que de pronto le llevan a uno a tener esos sentimientos tan feos. Yo terminé el ayuno y para mí fue como que, ay, pero mira, vi eso y ya no me produce aquello. Señor, de verdad, y yo como que lo buscaba dentro de mí, pero ya no existe. Es hermoso, es una transformación que, fíjate, que es cuando uno dice, Señor, ahí están esos pequeños y grandes milagros que Él nos regala. Es que cuando uno trata de seguir a Cristo y de imitarlo, Él ayunó 40 días y 40 noches para empezar su vida pública. Y es cuando estaba Él físicamente, se supone más débil que el demonio lo tienta. Y es cuando Él está más fuerte espiritualmente. Entonces, por eso se puede vencer la tentación. Adán y Eva hicieron lo contrario. Estaban muy fuertes físicamente porque estaban en el paraíso, comían lo que querían y estaban muy débiles espiritualmente. Ellos, la manzana es lo que viene a significar, no resistieron la tentación. En cambio, con el ayuno, tus niveles de gracia y de defensa contra los ataques del maligno se suben. Bueno, ahora, ten en cuenta una cosa, las tentaciones se van a multiplicar por 100. Los problemas se pueden llegar a multiplicar porque ahí es cuando te van a probar, a probar en la tentación. El Señor no es el que tienta, el que tienta es el demonio, pero el Señor permite que seamos tentados para probarnos en la fe. Eso es lo bonito del ayuno, eso es lo bonito y la invitación que les hacemos hoy a que no les estamos diciendo, utilizando el verbo tienen que. Les estamos diciendo, los invitamos. Si usted tiene problemas de salud, si usted es menor de edad, si usted es muy mayor, no está obligado a hacerlo, no lo haga. Porque no quiero que después digan, ah, es que se cura, dijo que el que no ayunaba se condenaba. Hay otro tipo de penitencia para, como lo dijo el padre, dejar un chocolate, dejar un café. Hay muchas cosas que se pueden ofrecer diariamente al Señor, quedarse callado. A veces es más fácil, a veces a uno le cuesta mucho quedarse callado. Claro, es más difícil, por ejemplo, cuando su mujer está hecha una tatacoa, papá, 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 que usted quiere ahorcarla. No la ahorque ese día. Quédense callado. Quédense callado. Y asúmalo, asúmalo. Mire, el sufrimiento es un tesoro. Si yo pongo el sufrimiento que tengo cada día a los pies de la cruz y se lo ofrezco al Señor para unirlo con su sufrimiento en la cruz, el Señor siempre nos devuelve esto en gracias. Vean el sufrimiento como un tesoro que el Señor permite y nos regala. Muchas veces la mayoría de las personas vienen al cura cuando les dicen que les han detectado cáncer o que algún familiar tiene una enfermedad terminal. ¿Por qué no venimos antes de? Solo tenemos que esperar esa confrontación del sufrimiento, esa orden del tiempo kairos, es decir, el tiempo de Dios cuando te dice Dios, se te acabó tu tiempo. ¿Por qué tenemos que esperar y no empezamos a orar antes de? Para que en el momento que nos llegue la crisis estemos preparados. Ser religioso, ser cristiano, no es garantía de que nada malo te va a pasar. Es garantía que lo sabrás enfrentar. Es garantía de que tengo las herramientas para vivir en paz. Un cáncer, una pérdida, una quiebra, una falta de trabajo. Y puedo afrontarlo porque el Señor lo que nos enseña siempre es pensemos en la eternidad, la vida eterna, siempre la vida eterna. No esta, porque esta va a ser un soplo. Lo que cuenta es la vida eterna. Y por eso esos pequeños sacrificios nos ayudan a ampliar nuestra sabiduría para saber dónde debemos mirar. Ay, qué hermoso. ¿Qué más que decir, no, Yoli? No, sin palabras. Ya, te quiero hacer el ayuno otra vez, padre. Esta vez toda, a mí no me dejan sola una segunda vez. Estamos llamados. Si quieren acompañamiento, pues mándenos sus mensajes también a través de nuestro email, de lasijasdelcura.com. Cualquier duda también la podemos resolver a través de los mensajes. O no, o no. O no. Ustedes mándenos las dudas que muy posiblemente seguirán con ellas, pero les ayudaremos a resolver alguito. Sí, porque yo sé que la pregunta es cuántos panes me puedo comer. Y me acuerdo que fuimos ante las mojitas, las carmelitas. Estábamos, ellas empezaron el ayuno antes que nosotros hace dos años. Y ellas nos explicaban que ellas se comían dos panes, así, de este tamaño. O sea, es como el tamaño de la mano. Como así, dos pancitos en el desayuno, dos pancitos en el almuerzo. ¿Sabes qué? No le den fórmulas porque ellos van a creer. ¿Y si me como tres, rompí el ayuno? No. No. Es que mire, ¿para qué sirve eso? Me dio hambre, me como un pan. Me dio sed, me tomo agua. Pero eso no quiere decir, yo tenía una amiga colombiana, una actriz muy famosa que decía, voy a hacer la dieta de las galletas de soda. Y se sentaba a ver su novela y se comía dos tarros de este tamaño. Entonces eso es ridículo. Voy a hacer la dieta de pan y entonces me compro diez panes y me los como el primer día. No, porque te va a dar obesidad. Entonces, lo que queremos aquí encontrar es que el pan es como para mitigar esos jugos gástricos, ese ardor del hambre y todo eso. Pero le estoy diciendo a mi cuerpo, hay chocolates allá y los niego. Hay un bistec delicioso y los niego. Hay caviar y los niego. Hay lo que usted quiera. Después, cuando te encuentras con un papacito, pero está casado, lo niegas. Lo niegas, lo niegas. Porque ya es cierto, padre. Ahí es cuando se incrementa. Sí. Se incrementan las tentaciones. Va a venir, por ejemplo, al señor que lleva una vida correcta y se le va a presentar la chica con la que soñó siempre. Exacto, la guapa. Pero tú ya estás casado, entonces no puedes. Tentación. Por eso hay un dicho que dice que cuando te casas te salen novias. Oh, total. O sea, no. Entonces, ¿sabe qué? Tremendo. Prepárese para el ayuno a conciencia, queriendo recibir gracias de Dios y preparación para tentación. Si en algún momento decae y no importa, que arranquen otra vez al día siguiente, ¿verdad? Si de repente rompen y se empiezan a mortificar. No, pero no les da excusa. Hay que mantenerlo, pero si cae, es vuelta a levantar, como dice el señor, ¿no es cierto? Y ya se fue sencillo, el ayuno es facilito. Si lo podemos hacer nosotros, que nos fascina comer, usted lo puede hacer, que a usted no le gusta comer. Y lo de flaquita no tiene nada que ver. Sí, sí. Me fue muy bien, no me dio nada, no me dio anemia, no me dio nada, no hay excusa. Así que adelante. Sí, quedó tan flaca que para que la vieran tenía que pasar dos veces por el mismo sitio. Quedé en el peso perfecto. Y tengo tres hijos a los cuales les cocinaba todos los días. Para que vean ustedes, o sea, mi tentación diaria era tres veces. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Ya saben, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Y si tienen alguna duda, como siempre dice Yoli, coméntenos, mándenos mensajes. Y siempre les trataremos lo más posible de ayudar en esas inquietudes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor los coja confesados. En esta vez, verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.